¿Cómo no hay alabarte si eres el de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos, eres mi luz del día, la razón de mi existencia, la mano que me sostiene, la que por todo quien me gira. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey y señor. ¿Cómo no hay alabarte si eres el de mi universo? El aire que me da vida y de mis gratos momentos, eres mi luz del día, la razón de mi existencia, Yo te alabo, 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 porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey y señor. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres mi luz y mi salvación. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey y señor. Yo te alabo, 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 yo Señor, te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Porque tú eres mi luz Y mi salvación Yo te alabo Yo te alabo Porque tú eres Jesús Mi Rey Mi Señor Oh Dios Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Porque tú eres mi luz Y mi salvación Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Porque tú eres Jesús Mi Rey Mi Señor Mi Señor Porque tú eres Jesús Mi Rey Mi Señor Recibe la gloria Recibe la alabanza A tu nombre gloria Un grito de victoria Un grito de victoria Santo eres tú Señor Eres digno Padre Te alabamos Te alabamos